este efecto de descubrir un texto que en un principio se encontraba oculto o parcialmente oculto por un elemento de un vídeo se utiliza mucho en alguno de los créditos iniciales de las películas también se utiliza mucho este efecto para situar un texto por detrás de un elemento dando así la sensación de que la imagen está compuesta por varias capas en este ejemplo las capas serían el fondo el texto y yo cuando en realidad el texto está situado por delante de la imagen oculto en parte para dar ese efecto visual en los ejemplos de este vídeo he utilizado una máscara de opacidad una máscara no es más que una zona de la imagen que delimitamos y a la cual podemos aplicarle una serie de efectos como por ejemplo una corrección de color un desenfoque o también por ejemplo el efecto de opacidad que vamos a ver en este tutorial en este vídeo te voy a mostrar cómo crear una máscara un título cómo animarlo y cómo configurarlo para obtener los mismos resultados que has visto en la intro ¿estás preparado? comenzamos con este primer ejemplo del tráfico en nueva york llevando el clip de vídeo a la línea de tiempo creándose de esta forma la secuencia a continuación vamos a crear el texto pero antes vamos a buscar en el clip el momento donde el título debe aparecer por completo en el plano en este caso quiero que el texto aparezca detrás de este coche seleccionamos la herramienta texto nos llevamos el cursor al panel programa y pulsamos en la zona de la imagen donde queremos escribir este vídeo se llamará new york una vez escrito cambiamos de herramienta pulsando en la herramienta selección y como puedes ver en la línea de tiempo ya tenemos nuestro clip de texto situado en una capa superior a la de nuestro vídeo vamos a ajustar el clip de texto en la línea de tiempo para que dure el mismo tiempo que el clip de vídeo a continuación vamos a ajustar el texto en tamaño y apariencia lo hacemos más grande y además le voy a añadir sombra para que resalte un poco más para ello con el clip de texto seleccionado en la línea de tiempo nos vamos al panel controles de efecto desplegamos las propiedades del texto new york y en las opciones de aspecto voy a dejar el color blanco pero le añadiré sombra para seleccionar el color de la sombra voy a buscar un color oscuro que se encuentre en el plano para ello seleccionamos el cuenta gota quiero que sea un color oscuro para que resalte por lo que por ejemplo la chaqueta de este hombre me servirá de referencia para que destaque aún más me llevaré la opacidad de la sombra al 100% para que los títulos queden más integrados en la imagen te voy a decir un truco si te fijas el contorno de las letras están muy marcados vamos a darle un poquito de desenfoque para romper ese marcado para ello vamos al panel efectos y escribimos en el buscador desenfoque seleccionamos desenfoque gaussiano y lo arrastramos hasta el clip de texto en el panel controles de efecto ajustamos el efecto al 3% y como puedes ver ya no está tan marcado y queda muchísimo mejor ya tenemos el título creado si movemos el cabezal de reproducción podemos visualizar dónde vamos a querer ocultar el título en este ejemplo quiero que el coche esté por delante del texto para crear ese efecto óptico es necesario ocultar nuestro título e irlo haciendo visible a medida que el coche vaya pasando vamos a crear una máscara de opacidad en el clip de texto por lo que lo primero es asegurarnos de que esté seleccionado en la línea de tiempo para crear una máscara de opacidad en cualquier clic nos vamos a la propiedad vídeo y en él encontraremos el efecto opacidad vamos a descubrir las propiedades del efecto opacidad pulsando en este icono si te fijas tenemos tres botones el primero nos crea una máscara de elixe el siguiente una máscara poligonal de cuatro puntos y con la tercera una curva a mano alzada para entender bien todos los controles de la máscara voy a seleccionar en un principio la herramienta máscara de elixe como puedes ver se nos crea en el centro una máscara que ha ocultado parte del texto y que tan solo nos deja ver lo que se encuentra en su interior en el panel controles de efecto nos aparecerá los controles de la máscara que hemos creado y debemos seleccionarla para verla en el panel programa fíjate que si selecciono otro clic o cualquier otra propiedad el contorno y los puntos que forman la máscara deja de verse para volver a tenerla en la pantalla seleccionamos el clic donde está creada en este caso el clic de texto y seleccionamos la máscara si nos llevamos el cursor dentro de la máscara fíjate que el icono cambia de flecha a una mano por lo tanto si seleccionamos dentro de la máscara podremos moverla y situarla en el lugar de la imagen que queramos ocultar si por el contrario quisiéramos ocultar el interior de la máscara es tan fácil como pulsar en el botón de invertido y como puedes ver ahora vemos todo el texto menos la parte que se encuentra dentro de la máscara en este caso no me interesa ocultar su interior por lo que lo dejaré sin seleccionar si quisiéramos hacer esta máscara más grande para que ocupe todo el texto acercamos el cursor al punto que queramos agrandar por ejemplo este el cursor cambia y nos muestra un círculo representando al punto que queremos mover y manteniendo los pulsados lo movemos agrandando de esta forma la máscara en esa dirección de esta forma podremos modificar el tamaño de la máscara si te fijas en todas las máscaras vamos a tener en un lado estos tres iconos un círculo azul pegado a la máscara un cuadrado y un círculo sin relleno el círculo azul pegado a la máscara nos sirve para colocar este control de los parámetros en el lugar que mejor nos venga como puedes ver si lo selecciono lo puedo mover a lo largo de todo el trazado de la máscara si pulsamos en el cuadrado modificamos la expansión de la máscara podemos agrandarla por completo o hacerla más pequeña y por último con el círculo sin rellenar podremos modificar el calado de la máscara estos controles los tenemos también en las propiedades de la máscara en el panel controles de efectos desde aquí podremos modificar también el calado de la máscara expansión de la máscara y además tenemos la posibilidad de modificar la opacidad podemos crear todas las máscaras que queramos si creamos una máscara polígona a continuación y la colocamos en esta parte del texto tendremos como puedes ver dos máscaras en el texto la máscara polígona se comporta igual que la delipse podemos modificar sus puntos su expansión y su calado algo que se me olvidó explicar antes es que podemos crear más puntos en cualquier máscara es tan fácil como acercar el cursor a cualquier punto del trazado de la máscara donde no haya un punto y como puedes ver el cursor cambia de icono se convierte en una pluma con un símbolo más si hacemos clic se crea un nuevo punto el cual podremos mover a nuestro antojo para diferenciar unas máscaras de otras premier las enumera ahora esta seleccionada la máscara 2 y si queremos ver la máscara 1 tan fácil como seleccionarla en el panel controles de efectos para borrarla tan fácil como seleccionarla y pulsar la tecla eliminar una vez que ya somos unos expertos en crear máscara vamos a realizar el efecto de enmascarado de texto en este ejemplo vamos a realizarlo usando la opción de curva a mano alzada si la seleccionamos vemos que se crea la máscara en el panel controles de efectos pero en el panel programa no aparece nada esto es porque la máscara la vamos a crear nosotros usando la pluma que como puedes ver ya está seleccionada elegimos un punto del plano para crear el primer punto por ejemplo este y hacemos clic ya tenemos el primer punto a continuación buscamos otro punto del plano y hacemos clic y se crea una línea entre los dos puntos para crear líneas curvas hacemos clic para crear un punto y sin soltar el clic arrastramos el ratón apareciendo unos becieres que alargando acortando y moviéndolos en círculo podremos conseguir la curva deseada para eliminar un punto de la curva pulsamos control z o comando z si estamos en más vamos a crear una máscara que contenga todo el título para cerrarla por último hacemos clic en el primer punto que creamos a continuación vamos a centrarnos en el clic de vídeo a partir de este momento la máscara debe verse por completo aquí debe estar semi oculta y en este otro momento debe estar oculta por completo la máscara tendrá que ir por lo tanto variando en el tiempo o lo que es lo mismo vamos a tener que animarla modificando la fotograma fotograma para obtener un buen resultado vamos a llevar el cabezal de reproducción al principio del clic y en este momento el título debe estar completamente oculto por lo que vamos a modificar la posición de la máscara para ocultarlo para empezar con la animación pulsamos en el cronómetro de animación de la propiedad trazado de máscara creándose como puedes ver el primer fotograma clave vamos a ir reproduciendo el clic usando el cabezal de reproducción para llevarlo hasta el momento en el que debería comenzar a verse el título aquí sería por lo que desde el principio del clic hasta este momento la máscara debe permanecer oculta para volver a ver los puntos que forman la máscara recuerda tener el clic seleccionado y pulsar en la máscara en el panel controles de efectos en este momento la máscara debe tener esta posición por lo que creamos un fotograma clave para que hasta este momento la máscara permanezca sin moverse ocultando completamente el texto para crear el fotograma clave pulsamos el botón de agregar fotograma clave volvemos a pulsar en la máscara para verla y vamos a ir avanzando fotograma a fotograma usando el botón de realizar un seguimiento de máscara hacia adelante también puedes hacerlo usando el botón de avanzar un fotograma del panel programa o usando la tecla de dirección derecha del teclado una vez avanzado un fotograma movemos la máscara para ajustarla como el movimiento del coche es rápido vamos a darle un poco de calado a la máscara para simular el desenfoque de movimiento y conseguir así que esta unión no sea tan dura el calado de la máscara tiene un valor de 10 por defecto lo voy a llevar por ejemplo a 64 y como puedes ver el resultado es muchísimo mejor avanzamos un fotograma más y ajustamos la posición de la máscara avanzamos de nuevo otro fotograma y ajustamos y así hasta que el título quede completamente expuesto una vez tenemos ya el título completo en el plano nos llevamos el cabezal de reproducción al principio del clip y lo reproducimos para ver el resultado final vamos a continuación con el segundo ejemplo nos llevamos el clip de vídeo a la línea de tiempo creándose su secuencia correspondiente vamos a reproducir el clip de vídeo usando el cabezal de reproducción en este ejemplo quiero que el título se vea completo en este momento que hasta aquí esté oculto y que aquí se vuelva a ocultar para ajustar el texto al igual que en el ejemplo anterior buscamos el fotograma donde el título se verá completo en este caso sería este seleccionamos la herramienta texto y pulsamos en el lugar donde queremos ubicar el título escribimos el texto en este caso lo voy a titular con el nombre de mi madre carmen se nos crea en una pista superior el clip de texto que ajustaremos para que dure lo mismo que el clip de vídeo a continuación vamos al ajuste del texto seleccionamos la herramienta selección y para empezar voy a hacerlo más grande premier guarda por defecto los últimos ajustes que le hayamos hecho a un texto y es por eso que se parece mucho al anterior vamos a modificarlo en el panel controles de efecto nos aseguramos que el clic está seleccionado y en controles de efecto desplegamos las opciones de texto carmen voy a seleccionar otra fuente para este título por ejemplo american captain que es la que suelo usar en mis vídeos también le cambiaré el color de relleno usando un color que esté en el clic seleccionó el cuenta gotas y voy a usar este color verde la sombra en lugar de color negro le voy a dar otro usando el cuenta gotas voy a seleccionar este otro color verde un pelín más claro y le bajaré la opacidad más o menos al 50 por ciento por último lo voy a hacer más grande y lo situaré en su posición final en el plano quedando así vamos a estudiar a continuación el plano nos llevamos el cabezal de reproducción al principio bien durante todo este tiempo el texto debe permanecer oculto y es justo aquí cuando debe aparecer vamos a crear una máscara que tape todo el texto voy a ocultar los ajustes del texto y en el apartado vídeo desplegamos opacidad y voy a volver a usar la curva de mano alzada para crear la máscara nos llevamos el cursor al panel programa y hacemos clic para crear el primer punto en este ejemplo me viene muy bien hacer una máscara usando la silueta del brazo de la actriz para cerrar la máscara hacemos clic en el primer punto que creamos esta vez para ocultar el interior de la máscara pulsamos en invertido hasta este punto el texto debe permanecer oculto y a medida que el brazo vaya bajando el texto se irá visualizando por lo tanto como la máscara debe moverse en el tiempo hay que volver a animar su trazado nos llevamos el cabezal de reproducción al momento donde el brazo comienza a bajar y activamos el cronómetro de animación de la propiedad trazado de máscara creándose el primer fotograma clave pulsamos en la máscara en el panel controles de efectos para volver a ver los puntos que la forman y en este caso vamos a realizar un zoom en el panel programa para trabajar mejor y mover los puntos con más precisión para ello ajustamos el zoom al 150% y con los slider horizontal y vertical ajustamos la vista bien con este zoom ya podemos ajustar mejor los puntos en el brazo de la modelo creando más puntos si fuese necesario para crearlo situamos el cursor en el lugar del trazado donde queremos un nuevo punto y hacemos clic vamos a empezar a animar la máscara avanzamos un fotograma y ajustamos la máscara volvemos a avanzar y ajustamos y seguimos así hasta que se empiece a ver el texto ya tenemos visible parte del texto vamos a desactivar los puntos de la máscara para ver cómo está quedando para desactivarlo pulsamos por ejemplo en opacidad vemos que está quedando muy bien aunque podríamos mejorarlo bajándole un poco la expansión de la máscara y con un poquito de menos calado ahora sí que está perfecto activamos los puntos de la máscara avanzamos un fotograma y modificamos el trazado pulsamos en avanzar fotograma y volvemos a ajustar los puntos y así hasta que el texto se vea completo el texto en este ejemplo se mostrará un tiempo y luego se ocultará por lo que vamos a buscar con el cabezal de reproducción el momento donde comienza a ocultarse justo aquí vamos a crear un fotograma clave en este punto para seguir a partir de aquí animando la máscara activamos de nuevo los puntos avanzamos un fotograma y ajustamos los puntos volvemos a avanzar y ajustamos y así hasta que de nuevo el texto se oculte por completo vamos a ajustar el zoom del monitor del panel programa nos llevamos el cabezal de reproducción al principio del clip y lo reproducimos para ver el resultado final y bueno ya por último te voy a mostrar cómo he creado el efecto de eliminar el cuadro usando una máscara de opacidad es tan sencillo como una vez que has terminado de grabar seguir grabando unos segundos la pared sin el cuadro nos llevamos el clic a la línea de tiempo y lo colocamos en la pista 2 de vídeo dejamos la pista de vídeo una vacía para añadir ahí la parte del vídeo que grabamos sin el cuadro la seleccionamos en el panel proyecto y lo arrastramos hasta la primera pista colocándolo justo debajo del vídeo que contiene el cuadro ajustamos su tamaño para que dure el mismo tiempo que el vídeo principal si lo reproducimos sólo se verá el vídeo que tenemos en la pista 2 si desactivamos la vista de la pista 2 podremos ver el vídeo que se encuentra en la pista 1 vamos a volver a activar la vista de la pista 2 y para hacer desaparecer el cuadro vamos a crear en este clic una máscara de opacidad seleccionamos la pista 2 vamos a controles de efecto desplegamos las opciones de la opacidad y en este caso voy a crear una máscara poligonal de 4 puntos ajustamos la posición de la máscara y en este caso la invertimos vamos a ocultar los puntos y el trazado de la máscara para ver el resultado pulsando por ejemplo en opacidad y como puedes ver se nota un poco los bordes para corregirlo aumentamos la expansión de la máscara y su calado y como puedes ver el cuadro queda completamente eliminado bueno espero como siempre que este vídeo sobre cómo crear una máscara de opacidad a un texto te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y como siempre te digo me encantaría poder leer tu saludo o tu comentario sobre el vídeo suscríbete al canal si te gusta su contenido y compártelo por tus redes sociales para que más personas conozcan esta gran comunidad y puedan unirse a esta bonita aventura un abrazo cuídate mucho y nos vemos en el próximo vídeo para aquí a los